Como docente sabes que necesitas conocer herramientas web para utilizarlas en tu clase pero no sabes cómo utilizarlas, te falta el tiempo, necesitas un guía, un paso a paso para poder aplicarlas en tu labor docente. ¿Estás abrumado de que existen tantas herramientas web y no sabes cuánto tiempo te va a demandar aprender a manejarlas? ¿Sabes que aprender a manejar una herramienta web requiere de un paso a paso, de un guía, de una persona que te oriente? Hoy te tengo una gran noticia a través de esta Masterclass. Mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel, yo soy docente y fundador del Instituto de Tecnologías para la Educación y en esta Masterclass no solamente vas a aprender cómo manejar de manera instruccional las herramientas web, por el contrario, te invito a que descubras cuáles son estas habilidades que te conllevarán a desarrollar otra forma de aprender, de aprender a aprender cualquier herramienta web. Así que aquí vas a descubrir cuál es esa lógica detrás de todas las herramientas web versus el manejo instruccional de las herramientas que tal vez has venido manejando, pero que ahora vas a poder reaprender y desaprender algunas acciones que te han conllevado a sentirte un poco limitado a manejar esas herramientas digitales. A decir, yo no quiero manejar esas herramientas, por el contrario, esto te va a motivar muchísimo para que te des cuenta de las grandes oportunidades que tienes si desarrollas estas habilidades para aprender a aprender. ¿Y de dónde sale esta idea? Esa idea está plasmada en un libro que publicamos hace un tiempo llamado 15 habilidades y herramientas web para ser un docente innovador, específicamente en la página 38. Y aquí lo que planteamos es lo siguiente. Hoy por hoy, muchos de los docentes están enfocados en conocer nuevas herramientas, en conocer el paso a paso de las herramientas para poderlas utilizar en sus clases, en conocer herramientas específicas para utilizarlas en sus clases, entre otras cosas. Si bien es cierto, esa necesidad pues te conlleva a una solución rápida, una solución instantánea, por llamarle así. Y lo que queremos aquí es que desde el instituto fomentamos para que nuestros docentes, las personas que quieren ser miembros de la membresía, pues desarrollen otras habilidades. Que los conlleven no solamente a una solución rápida e instantánea, sino a desarrollar habilidades de pensamiento lógico, de aprendizaje autónomo, de aprendizaje para toda la vida, de metacognición. Y todo eso tiene que ver con el aprender a aprender. Muchos de nosotros nos hemos habituado inclusive a pensar que se siguen trabajando con cursos de computación, con software específicos y todo. Y hoy ya no se maneja esa temática, por el contrario, se manejan el desarrollo de competencias digitales, a las cuales tú estás invitado y necesitas desarrollarlas para que puedas mejorar tus oportunidades laborales, para que puedas seguir creciendo profesionalmente. El aprender instruccionalmente no está mal, por el contrario, es parte de el aprender a aprender. Sin embargo, algunas de las limitaciones que podrías encontrar si aprendes de manera instruccional, es que siempre vas a necesitar un aprendizaje individual. Siempre vas a creer que haya alguien a costado tuyo diciéndote paso a paso qué hacer. De alguna forma se genera ya un aprendizaje dependiente. Y obviamente que ese paso a paso, pues imagínate, si una hora para aprender una herramienta, pues va a ser limitado. En una hora vas a poder conocer cosas básicas. En cambio, si tú desarrollas otras habilidades, conoces cosas básicas, pero luego frente a tus necesidades vas avanzando y aprendiendo y aprendiendo. Y la primera habilidad que tienes que desarrollar para fortalecer este aprender a aprender, es que frente a cualquier situación problemática, necesitas enfocarte en la solución. Por ejemplo, si tú estás en esta necesidad de conocer nuevas herramientas, pues te toca encontrar sitios web donde se brinden herramientas web curadas, es decir, documentadas. Y hay muchas páginas que lo ofrecen. Inclusive desde el instituto estamos fomentando un espacio para que los profesores accedan a este tipo de información. ¿La mayoría de herramientas están en inglés? Sí, efectivamente. A veces tenemos este temor, este rechazo a que si está en inglés, entonces yo no puedo utilizar esta herramienta web. Por el contrario, pues tienes la opción de traductor de Google, se utiliza Google Chrome. Y ahí tú puedes fácilmente interpretar la información y de esa manera pues empiezas a utilizar estas herramientas. Siempre los entornos de las herramientas web van a ser cambiantes. No pienses que siempre vas a encontrar pues las opciones de menú. En algún día puede estar en la parte superior, otro día de repente ya no son opciones de menú, son íconos, ya no están en la parte superior, están en otro lado. Cambiaron de opciones, hay nuevas opciones, entre otras cosas. Y por eso es que necesitas desarrollar habilidades para aprender a aprender cualquier herramienta web. Porque si te acostumbras solamente al aprendizaje instruccional, de paso a paso, de solamente enfocarte en el manejo técnico, pues eso te conlleva siempre, ya lo mencionábamos, a un aprendizaje muy dependiente y limitado. Y esta habilidad número 2. Conoce las etapas para utilizar cualquier herramienta web. La mayoría de las herramientas web siempre están orientadas en base a esas tres etapas. En la mayoría vas a encontrar la opción para registrarte. Y tienes que llenar una ficha de registro, con tu usuario, tu contraseña, tu nombre, entre otros datos, que dependiendo de la plataforma, pues algunos van a ser más, otros van a ser menos. Y luego necesitas confirmar el correo electrónico con el cual te estás registrando. Cuando cumples esas dos acciones, ya estás registrado en la herramienta web que tú hayas seleccionado. Y después, pues las siguientes veces, ¿qué vas a hacer? Acceder. ¿Y cómo accedes? Con tu usuario y con tu contraseña. ¿Y por qué siempre necesito crear un usuario y contraseña? Porque la información que tú trabajas en esa herramienta, necesitas guardarla. Y la única forma de acceder es siempre a través de este usuario y contraseña. Y luego ya en la etapa 3, necesitas utilizar ya las herramientas web. ¿Y qué actividades vas a hacer aquí? Pues la mayoría de las herramientas te van a permitir crear nueva información, de repente subir tu información, de repente descargarla según las plantillas que se ofrezcan, de repente compartir solamente información o actividades o recursos que ya estén publicados en estas plataformas. Y de esa manera, pues casi siempre son esas actividades. Puede que de repente hayan nuevas actividades, pero la idea aquí es que una vez que hayas ingresado con tu usuario y contraseña, pues ya tienes esa libertad de poder explorar e investigar qué cosas podrías hacer dentro de esta herramienta web. Y en esta habilidad número 3, pues no le temamos a los términos en inglés, no pensemos que necesitamos llevar un curso completo de inglés para aprender a manejar las herramientas. No, necesitamos por el contrario desarrollar esta habilidad. Identificar términos en inglés comunes. Por ejemplo, cuando quieras registrarte vas a encontrar las palabras Sign Up, Join Now, Register, Get Free Account, Create Account o Account. Son términos en inglés que te dan la idea de que allí te vas a registrar y que significa que allí vas a llenar un formulario para que tengas acceso a esa herramienta web. Y en algún momento, cuando ya te sale la ficha de registro, pues necesitas también identificar los términos, como por ejemplo Username, significa un nombre de usuario o un alias. ¿Sí? Necesitas el Profile Name o tu nombre completo. Necesitas conocer la contraseña o password, tu First Name, tus nombres o tu Last Name, tus apellidos. En alguna página vas a encontrar con más información, más datos que te piden y en otras vas a encontrar con menos datos. Y por último, después de que ya confirmas tu registro, pues te va a llegar un correo donde ibas a encontrar un botón para que puedas confirmar el que tú eres dueño de ese correo y que te estás registrando en ese sitio web. ¿Ok? Esta es la lógica que necesitas desarrollar para identificar esos términos y luego, pues intuitivamente, empezar a utilizar esas herramientas. Recuerda que si tú desarrollas estas habilidades, te va a ser fácil manejar las herramientas web. Muy fácil. Tengo por seguro porque esto lo hemos venido promoviendo durante muchos años en los profesores y les ha generado buenos resultados. Y por último, con movilidad número 4, necesitas elaborar tu propia reseña de las herramientas web. Comúnmente, hay algunos profesores que suelen documentar esta información, o sea, elaboran un documento en Word y ponen ahí todos los datos para que de alguna forma, pues todo esté ordenado. O tal vez otros dicen, bueno, yo encontré herramienta 1, herramienta 2, herramienta 3, quisiera saber para qué sirve, cómo funciona, qué es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, yo te pido que frente a cualquier herramienta que tú elijas, pues saca básicamente estos 5 puntos. Primero, que es la herramienta, ¿sí? ¿Para qué sirve? Luego tienes que idearte, ¡Ah, muy bien! Sirve para crear diapositivas. Ahora tienes que imaginarte y cómo te serviría a ti. ¿Cuál sería ese uso educativo que puedes darle? Tercero, empieza a buscar tutoriales donde te den la posibilidad de conocer cuáles son esas funcionalidades y de esa manera tú ya generas otra idea. Y dices, ¡Ah, ya, perfecto! Funciona así, así, ya tienes una idea general. Y tercero, ya de repente a través de estos mismos tutoriales conoce la parte técnica, cómo se utilizan las opciones. Pero ojo, según tus necesidades, no intentes aprender todo lo que está en la herramienta. A veces uno dice, yo quisiera ser un experto en edición de video. No, porque eso te va a llevar horas sobre horas. Enfócate en tu necesidad puntual. Y por último, identifica en base a la experiencia de haber interactuado, qué limitaciones tiene la versión gratuita. Sí, porque la mayoría de las herramientas tiene su versión gratuita, tiene su versión freemium, quiere decir limitada, o tiene su versión de pago. Y por eso, pues, no tenemos que molestarnos y pensar que todas las herramientas van a ser gratuitas. Vas a encontrar la mayoría de herramientas que son de pago o que te ofrecen una versión de prueba. Ahora sí, ya estamos listos para que puedas poner en práctica estas cuatro habilidades a través del siguiente tutorial que te voy a mostrar. Así que presta mucha atención porque sé que esta clase le vas a sacar el mayor provecho. Y sé que debajo de este video me vas a dejar tus comentarios diciéndome, gracias Gerardo, porque ahora estoy realmente potenciando mis habilidades para aprender y aprender. Así que si quieres conocer más sobre nosotros, tienes abajo también un botón para que puedas ponerte en contacto con nosotros. Y no te olvides, por favor, de dejarme tu comentario de todo lo que aprendiste en esta Masterclass. Muy bien, lo primero que decíamos es que necesitamos o tenemos esa necesidad de encontrar nuevas herramientas web que nos sirvan para nuestra labor docente. Para encontrar nuevas herramientas, primero enfócate en qué herramientas tú ya conoces. Yo no creo que no sepas ni conozcas ninguna herramienta. Como mínimo debes de conocer herramientas de Office, ¿no? Entonces desde ahí puedes partir. Luego, si ya conoces un poquito más de herramientas, pues selecciona cuáles de esas herramientas te gustó más, cuáles de esas herramientas utilizas con mayor frecuencia, entre otras cosas. Y aquí te voy a compartir una página web que hace curaduría de herramientas. ¿Recuerdas que te mencionaba? Encuentra sitios web donde van a mostrarte herramientas curadas. Y la página se llama Alternative2. Alternative2.net ¿Y qué vas a encontrar en Alternative2.net? Primero, ya te decía, vas a encontrar la página en inglés. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Traducirlo. Tiene dos opciones. O copias el enlace. Te vas a Google Traductor si es que estás en Google Chrome. ¿Ok? Te vas a Google Traductor y luego aquí, pues traduces la página para tener una idea de qué significa la información que tienes a tu vista. Y si no, pues si los pasos son muy largos, simplemente le haces anticlic sobre la página y traducir español. Que, ojo, funciona solamente con Google Chrome porque Google Chrome ya contiene una herramienta que te permite traducir las páginas web. ¿Ok? Listo. ¿Qué más tenemos acá? A ver, vamos a ver. Bueno, tiene una serie de herramientas que yo podría utilizar. Y te decía que parte primero de las herramientas que ya utilizas. Por ejemplo, yo utilizo una herramienta que se llama Cajut. Es una herramienta muy interesante que me permite gamificar los procesos de evaluación. Entonces, yo escribo acá Cajut. ¿Y qué sucede? Que sucede que acá me dice herramientas alternativas a Cajut. Cajut. Quizzes. Aja Slides. Insights. Class Time. Etcétera, etcétera. Hooklab. Mentimeter. Wequiz. Wow. Mira la cantidad de herramientas que tú puedes explorar a partir de las que ya conoces. Entonces, pero Gerardo, ¿y qué significa esto? ¿Para qué sirve? Anticlick. Traducir al español. Y aquí tienes tú la información. Recuerda que necesitas hacer una reseña de para qué sirven estas herramientas. La reseña, pues ya la puedes notar a través de esta opción de traducir. Y si ya identificaste una herramienta, vamos a poner Quizzis. Ahora sí, ingreso a Quizzis. Vamos a poner por acá. Por aquí me dice enlaces y descarga. Página principal. Me voy aquí. Y luego ya estoy ingresando a la página de Quizzis. ¿Ok? Si todo está en inglés, pues tengo las opciones de traducir. Anticlick. Traducir. ¿Ok? Listo. Recuerda que no todos los botones van a traducirse. Algunos van a seguir en inglés. Pero entonces uno tiene que ir identificando ya esas frases. Vamos a suponer que yo no quiero traducir. Si yo quiero registrarme, ¿Dónde me registro, Gerardo? ¿Recuerdas que te decía en la explicación? Busca la opción Sign Up. Ok. Sign Up. Listo. Y en Sign Up, ¿Qué tengo que hacer para registrarme? Si desarrollas habilidades instruccionales, vas a estar preguntando siempre a alguien ¿Y dónde me registro? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué hemos dicho? Que tenemos que fomentar siempre nuestras habilidades intuitivas para aprender a aprender, para que podamos interactuar mejor con las herramientas y así vayamos mejorando nuestro aprendizaje. Entonces, hemos dicho que el primer paso para cualquier herramienta ¿Cuál es? Registrarnos, crearnos una cuenta. Y por eso que ingresamos a Sign Up. Y luego dentro del registro me va a decir que llene un formulario. ¿Cuál es el formulario? Aquí me dice coloca tu correo electrónico. Yo te recomiendo dos cosas. Si tú estás probando herramientas, créate un correo en Gmail y en ese correo pues utilízalo solamente para probar herramientas. Solamente para probar herramientas. ¿Ok? Yo te recomiendo que si te creas una cuenta especial para probar herramientas, excelente. Entonces, acá lo que harías es registrarte con Google y luego llenas el correo con el cual vas a utilizarlo y listo. Ya con eso creas tu cuenta. Pero vamos a suponer que yo no quiero revelar ni mi correo temporal ni otro correo más. Entonces, yo puedo utilizar una herramienta que se llama JobMile y en JobMile tú vas a poder crear un correo electrónico temporal. Vamos a suponer Jorge Pérez 81. Revisar correo y listo. Y ese correo es el que yo voy a colocar aquí. Entonces, acá Jorge Pérez 81. ¿Y por qué estoy creando un correo temporal? Porque no quiero revelar mi correo real. Por eso estoy creando. Pero si tú ya estás convencido de que quieres utilizar esa herramienta, pues no crearías un correo temporal sino que colocarías tu correo original, tu correo real. Ok, mira, me permitió. De repente hay algunas que no te van a permitir. Entonces, ¿qué te conlleva? Que utilices un correo de Gmail temporal o finalmente tu correo real. Entonces, acá le digo que es para uso personal. Acá me dice que coloque mi nombre. Voy a colocar una prueba. Una contraseña también. Como estamos haciendo pruebas y testeos de herramientas, pues estoy colocando información ficticia. ¿Por qué? Porque no quiero que me llegue publicidad a mi correo. Y entonces, yo necesito primero probar las herramientas. Si me conviene, pues cambio mi correo y ya la sigo utilizando. Entonces, acá me voy dando cuenta. Voy explorando. Necesito seguir explorando. ¿Qué más hay? ¿Y dónde encuentro más información? Pues me voy a al mayor buscador y espacio donde encuentro tutoriales. Me voy al tutorial a buscar un tutorial Quisis. Quisis. ¿Ok? Quisis tutorial a YouTube. Y en YouTube, pues trato de ordenar los tutoriales que se hayan publicado recientemente. Hace un día. Pueden estar en inglés, en español. Mira, aquí encontré uno. Y acá empiezo a buscar cuál es, este, hacer una pequeña reseña. ¿Sí? ¿Recuerdas que te mencionaba una reseña de qué es la herramienta? ¿Cómo la puedes utilizar tú en tu clase? ¿Y cuál sería ese paso a paso para utilizarlo ya de manera técnica? Y aquí, pues en la interacción, tú vas a ir te dando cuenta y vas a tener una idea de cómo puedes utilizar esta herramienta para tu clase. Y dices, ah, ya, perfecto. Entonces ya me di, ya tengo una idea. Ahora sí, yo ya creo que puedo utilizar esta herramienta. Y listo. Y continúo con la exploración, continúo con la interacción de las herramientas o de las opciones que me ofrece. Y listo. Y de repente, al final de mi testeo o de mi selección de la herramienta, digo, perfecto, esta herramienta me va a servir para mi clase. Y ahora, pues como le puse un correo temporal, le pongo, le cambio a mi correo real. ¿Sí? Voy a colocar acá mi correo real. ¿Ok? Le coloco acá esto, pongo mi nombre de usuario, recuerdas que te mencionaba tu nombre de usuario. ¿Sí? Voy a colocar Gerardo Che. Y listo. Y luego guardo los cambios. Luego guardo los cambios. ¿Ok? Y ya con eso he puesto mi correo real. ¿Por qué? Porque ya decidí que esa herramienta me va a ayudar en mi clase. Así que, ¿qué tal te pareció esta explicación de poder fortalecer habilidades para aprender, aprender cualquier herramienta web? Y esto funciona con todo. Funciona con cualquier herramienta que tú quieras utilizar. Por ejemplo, vamos a ISU. A ver, ISU es una herramienta que te permite subir documentos PDF para darle este efecto de un libro digital, de una revista digital. Y como verás, pues aparece en inglés. Y Gerardo, y ahora no hay Sign Up, no hay este Get Register, pero sí hay por acá el botón Start Today. Entonces, ¿tu primera acción cuál es? Registrarte, crearte una cuenta. Vamos a darle acá. Busco la versión gratuita. Dice la versión Free. ¿Ok? Get Start. ¿Ok? Y luego acá me dice, mira, First Name, Last Name, Correo, Password, Username. ¿Recuerda de los términos que te mencionaba? Y si no quieres llenar esta hoja de registro, te registras con tu correo de Gmail. Ojo, hazlo solo cuando estés decidido que quieres revelar esa información. ¿Por qué? Porque estas plataformas, pues en tu mayoría son emprendimientos o empresas que te van a enviar publicidad. Entonces, si tú no quieres recibir publicidad, pues, o puedes crear un correo temporal, o puedes crear un correo solamente para que hagas tus pruebas o finalmente, si ya lo decidiste, pues, utiliza tu correo real. Pero esta información debes tenerla en cuenta y te va a ayudar muchísimo a la hora de utilizar cualquier herramienta web. Sin más, quiero despedirme porque sé que has prestado mucha atención a toda esta masterclass. Sé que le vas a sacar el mejor provecho. te pido por favor que me dejes tu comentario, me va a ayudar muchísimo para seguir enviando más y más masterclass que te ayuden a fortalecer tus competencias como un docente innovador. Sin más, mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel, soy docente y fundador del Instituto de Tecnologías para la Educación. Nos vemos en una próxima masterclass. ¡Gracias!